¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Phantom Forces una vez más Así que espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchísimos likes, suscriban y compartan Para que les pueda seguir traiendo más videos así de geniales Vamos a ver, vamos a tratar de pegarles a todos Ah sí, pero ¿en dónde están? Aquí estoy viendo uno ¡Toma! ¿Qué creías? ¿Que me ibas a dar? ¡Claro que no, amigo! ¡Vieron! Vamos a ver Aquí va otro Toma, 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 toma Vamos a ver Con cuidado porque No sé en dónde pueden salir Otro más Vamos ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo tres balas ¡Uh! ¡Uh! Vamos ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay! Me van a dar, me van a dar, me van a dar ¡Ya me dieron! A ver Vamos a entrar por este túnel, vamos a subir por aquí Y a movernos lo más rápido que podamos Para llegar aquí a la base enemiga Toma Toma Y ser nosotros los que salvemos acá Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado ¡Ay! Este sí me dio ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Nos está yendo mal! Muy mal, muy mal Vamos a ver Rapidísimo Arrojamos unas granadas aquí Y después Y después nos arrojamos así ¡Perfecto! Vamos a cambiar, vamos a cambiar Con cuidado Entramos aquí Vamos a ver Rapidísimo Rapidísimo Scar Cambiamos por la Scar Y vengan Ya está el primero Vamos, vamos Vamos, vamos No podemos perder A ver Somos los naranja O así Sí, sí Como en color anaranjado Vamos, vamos No podemos perder Tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos Rapidísimo ¡Ah! Me dio comezón en la nariz A ver Rápido, rápido, rápido Tenemos que lograr Pasar todo esto Ok ¿Dónde pueden estar? Están por aquí Cuidado Ahí está otro Perfecto ¡Ah! ¡Ya me quedé sin balas! Cuidado ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Me dieron con la escopeta Los apestosos Eso no fue bueno Se me acabaron las balas De esta Vamos Ya dominaron Y eso es bueno Cuidado Vamos a arrojar granadas aquí ¡Oh! ¿Cómo que tienen capturado allá? Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidadito ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me dieron! Se pone muy difícil ¡Ah! Se pone bastante complicado esto Scar Vamos a tomar la Scar Hoy no ¡Ah! ¿Saben qué? Voy a agarrar una escopeta Voy a agarrar una escopeta Que eso es lo que se están buscando Vamos a tomar la escopeta ¿Cuál es la buena? ¿Esta o esta? Esta es la buena Vamos a darles A ver, ahora sí Apestosos Engendros del mal Vamos, vamos, vamos Cuidado Rápido Necesitamos estar aquí A ver, ¿en dónde están los enemigos? Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado ¡Ay! ¡No los vimos! Nos sorprendieron a todos No, 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 no ¿En dónde está este? A ver, ¿quién es este? Oh, trae una de esas Vamos a ver Rapidísimo Toma Ahí está Bien Es que es lo malo de las escopetas Toma Mateba Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado Vamos a dominar aquí Estamos a salir por aquí ¡Ay! Este me dio Con intervención ¿Saben qué? Voy a cambiar No, así no estoy pudiendo tampoco Necesito cambiar rapidísimo Scout Vamos a cambiar por 24 Esta Esta es la Es la mejor Lo único que tiene de malo Es que es un poco lenta Vamos a ver Cuidado Vamos a arrojar aquí las granadas Y vamos a capturar este lado Rapidísimo Capturando Capturando Solo que hay que tener muchísimo cuidado Listo Es nuestra esta posición Vamos, 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 vamos Estos son de los nuestros Tenemos que llegar arriba Ahí está uno Bien Vamos a ver Rapidísimo Cuidado Cuidado Aquí vamos a subir Ya no traigo granadas Vamos a ver Vamos a tener cuidado Ahí está otro Perfecto Ahí está otro Bien Muy bien Así estamos bastante mejor Solo hay que tener cuidado De dónde salen Y ¿Y en qué momento? ¿Dónde están? Pero que viene uno Vamos a ver Vamos a tener cuidado Porque van a venir por aquí Cuida, cuida, cuida Vamos a ver Rapidísimo ¡Oh! No, no, no Este me dio No lo vi ¿Dónde anda el otro? ¿Dónde anda el que anda en primer lugar? No lo encuentro Es este ¿Qué arma traía? A ver Vamos Vamos a cuidarnos Es que este anda recuperando todas las bases Al parecer Cuidado Cuidadito 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 ¿De dónde nos está andando? Cuidado Vamos, vamos, vamos Rapidísimo Cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos ¿Qué traes tú? Una Remington Ok Una escopeta Vamos a subir Vamos a subir ¡Ay! Este sí me dio Esto se está poniendo más complicado Vamos ¡Ah! Estabas hasta abajo A ver Por acá es la manera rápida de subir Vamos, 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 vamos Necesitamos recuperar esta base Cuidado Cuidado Y... ¡Capturamos! ¡Capturamos! Bien Vamos a capturar Vamos a capturar Cuidado aquí A ver Por aquí Se están dando Balazos Pero no sé en dónde Exactamente Cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡No! ¡Me ganó! Se está poniendo difícil Bastante difícil ¿Qué haces? Vamos a ver Pero vamos a ver Rapidísimo Cuidado Por aquí hay uno Por aquí hay uno Luego, luego A ver Vamos a ver Rapidísimo ¡No! ¡Perdimos! ¡Ah! ¡Tranjo mesón! Bueno Espero que se haya divertido muchísimo Recuerden dejar muchos likes Suscribirse Y compartir Hasta la próxima Y cuídense ¡Adiós! ¡Adiós! No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.